Ha recibido un mensaje nuevo de un tesoro ancestral. Por favor revise. Los estratos son como un reloj de arena que calcula la secuencia de las dinastías y sepulta lo insignificante. Cuando todo haya sido cubierto por el polvo, ¿quién podrá saber de los amores perdidos de la gente común? Una jarra de vino con 20 caracteres chinos, el registro del amor de una generación. Después de la despedida, será un viaje de mil kilómetros, sin fecha de regreso. En los 30 días del mes, no hay una noche en la que no te extrañe. Los versos en el cuerpo de la jarra no hacen parte de la obra colección completa de poemas de Tang. Eso hace suponer que fue el regalo de despedida entre dos enamorados, el símbolo de su último encuentro. La incertidumbre del futuro le impidió a quien escribió el poema hacer una promesa. Solo pudo dejar claro que extrañaría su amor en silencio, en su corazón. Y luego, miles de kilómetros se interpusieron entre ellos. Los versos de este poema son simples y directos. Describen una dolorosa relación que pervive a pesar de la distancia. Los detalles en el cuerpo de la jarra dan a entender que ese tipo de amor era muy común en ese entonces. Hasta el día de hoy se ha recuperado una gran cantidad de jarras de porcelana del horno de Changsha. La mayoría tiene el diseño clásico de los recipientes para servir licor de la dinastía Tang, la boca ancha, un asa y un pico corto. La simplicidad de su diseño permite deducir que no eran un artículo de lujo y que la gente del común podía tenerlas como un utensilio de uso diario. Justamente por esta razón, los versos escritos sobre ellas pudieron extenderse ampliamente. Las aves vuelan sin importar la distancia. La gente viaja como las corrientes de agua. Las nubes recorren miles de kilómetros. Y la luna luminosa anda entre los riachuelos. Nubes. Corrientes de agua. Aves volando. Viajes. La gente de la dinastía Tang escribía sobre lo desconocido, sobre la distancia y el tiempo. Y también escribía sobre los sentimientos, ya que entonces, como ahora, nadie podía saber lo que realmente había en el corazón de otra persona. La producción a gran escala de este tipo de artículos hizo que todas esas incertidumbres se convirtieran en algo generalizado. En el siglo IX, un barco mercante chocó contra un arrecife en las aguas de lo que hoy es Indonesia y se hundió. El hallazgo de 56.000 piezas de porcelana del horno de Changsha en su interior sirvió para confirmar la prosperidad de las ciudades chinas en los años finales de la dinastía Tang. Podemos deducir que las jarras para vino con inscripciones de versos del horno de Changsha eran ampliamente utilizadas en hostales y posadas del Imperio Tang, proporcionando a los cansados viajeros un calor ínfimo como la tenue luz de las velas. Una mayor variedad de opciones y un transporte más eficiente permitían viajes más largos, pero también hacían las separaciones más fáciles. Podemos imaginar que en aquella época en que las despedidas se habían vuelto una escena de todos los días, eran muchos los que anhelaban tener un amor común y corriente. El tiempo se hunde en la arena, borrando las huellas del amor y del desamor. Después de la despedida, habrá un reencuentro, pero solo en la vejez. ¡Gracias!